La Escuela Industrial de San Antonio fue nuevamente el punto de encuentro para la realización de la 16ª versión de la Feria del Libro Usado, la que reunió a libreros y escritores nacionales y locales en una actividad que pese a las dificultades se resiste a desaparecer. Dedicada a Gabriela Mistral fue esta nueva versión de la Feria del Libro Usado que este año retornó a la Escuela Industrial de San Antonio, que fue por mucho tiempo su sede central. Lo que más gustó a los organizadores fue el hecho de retornar a un sector que está muy céntrico y es fácil de acceder. Esta vuelta a este local y a este lugar en el centro de San Antonio con la gente circulando en diciembre a pesar del cansancio de la energía desplegada en la organización, igual es reconfortante. Bueno, muy positivo porque en realidad en el centro cultural había un muy buen local, comodidad, pero como que el público no llegaba. Rubén Santibáñez fue uno de los escritores locales que presentó el libro dedicado a Claudio Vicuña. Por su parte, la poetisa cubana Damaris Calderón fue una de las invitadas. Para ella el reconocimiento a Gabriela Mistral es un aspecto que debe destacarse. A Gabriela la he leído desde que tengo 15 años, la he mirado, me parece una poeta extraordinaria, así que me parece que así como existe un premio Pablo Neruda, sería deseable que existiera un premio Gabriela Mistral y que la feria le esté dedicada me parece un acto de justicia poética. Las editoriales regionales y locales encontraron en esta feria del libro un punto para contactarse directamente con su público. Ambos editores de Isla Negra trajo todo lo que la literatura de Centroamérica nos puede ofrecer. Nuestra línea editorial tiene que ver con el Caribe, fundamentalmente con Haití, de manera a poder difundir la historia, la literatura, la cultura haitiana. Nosotros traducimos los textos que están en francés, ya sea de autores haitianos o de otras nacionalidades que están en francés, y los publicamos en castellano. Roberto Vescoz presentó en esta oportunidad su libro de poemas La ciudad que no es, de mano de su editorial RIL, la que también estuvo presente en esta feria del libro. El libro ha tenido una buena llegada y hay gente que lo ha ido analizando y a mí me ha importado mucho la venta del libro, su difusión y su análisis, lo cual me ha dejado hasta este minuto más o menos satisfecho. Creemos que es una instancia potente la que hay acá. Es necesario que existan más instancias como esta en todo caso, porque que sea una sola vez al año igual es un tanto escaso, pero sí estamos muy satisfechos porque podemos mostrar nuestro proyecto y compartir con los santoninos nuestro catálogo. El escritor y periodista Pedro Cayuqueo fue otro de los expositores en esta feria del libro. Su origen mapuche también lo ha llevado a ser uno de los defensores de esta causa y por ello aprovecha cada invitación a eventos para hablar de ella. Lo que existe es un conflicto entre un pueblo, que es el pueblo mapuche, al cual yo pertenezco, que siente que hay un marco estatal en el cual no es reconocido, no se siente acogido. Es más, no solamente eso, se siente atropellado además en sus derechos. Entonces a medida que eso no cambie, esos cambios políticos, estructurales, el conflicto va a ser permanente. Durante las jornadas hubo también espacio para tratar diversos temas relacionados con la contingencia actual, como la nueva institucionalidad y además de la participación de numerosos artistas locales.